Buenas tardes a todos. Estamos en esta entrevista con Melissa Solares, quien es de Guatemala y forma parte de las personas que estamos entrevistando en el programa Astronomía Latinoamericana. Este programa es un programa de la Universidad Galileo, del Instituto de Astronomía, y la finalidad, el objetivo es conocer recursos humanos, personas que estén trabajando en Astronomía en Latinoamérica, y que así podamos conocerlas. Buenas tardes, Melissa. ¿Cómo estás? ¿Cómo se encuentra? Hola, Ingeniero Edgar. Buenas tardes. Muy bien, gracias. Aquí contenta de estar participando en este programa. La primera pregunta que le tengo es, ¿cómo Melissa Solares entra a la Astronomía? ¿Cómo es ese contacto inicial que tiene Melissa con la Astronomía y hace que le guste al punto que le gusta hoy? Pues, realmente el primer contacto lo tuve cuando era pequeña. Por supuesto, observar el cielo tenía tal vez unos ocho años cuando comenzaba a preguntarme qué eran esos puntos que veía. En específico era Venus. Para mí, lo sorprendente era que yo creía que era una estrella muy brillante. Se veía realmente el punto más brillante en el cielo. Y fue para mi sorpresa, hasta que entré al diplomado en la Universidad Galileo, que supe que Venus en realidad era un planeta, no era una estrella, lo que estuve observando todo ese tiempo. También cuando era pequeña, poco a poco iba queriendo escoger qué carrera iba a seguir en la universidad. Y ahí fue también en donde me encontré como con el primer obstáculo, porque pues la carrera de Astronomía todavía no está disponible aquí en Guatemala. Entonces, pues ahí fue donde encontré el diplomado y he buscado especializarme en la Astronomía. Pero más que nada siempre ha sido observar el cielo y preguntarme qué es eso que estamos viendo todas las noches. Y cuando usted va descubriendo cosas, por ejemplo, esta que me decía que se creía que Venus era un planeta, era una estrella, pero resulta que es un planeta, ¿qué sensación le da? ¿Le gusta? ¿Le disgusta? ¿Le se siente mejor? ¿Qué sensación le va dando? Pues más que nada es asombro y curiosidad, ¿verdad? Saber que algo que está ahí en la noche, todos los días para mí, era realmente nuestro planeta vecino, ¿verdad? Entonces, si algo tan evidente, que miraba todas las noches, era desconocido para mí, ¿qué tantos otros misterios hay ahí en el universo por seguir investigando? Entonces, más que nada es curiosidad para seguir tratando de aprender qué es esto que nos rodea. ¿Y esa curiosidad se mantiene actualmente? ¿Hacia dónde está? Ya después de haberse contestado muchas preguntas, ¿hacia dónde va esa curiosidad? ¿Hacia dónde la lleva esa curiosidad? Pues, después de seguirme adentrando y tratando de encontrar hacia dónde va esa curiosidad, se sigue manteniendo. Yo, pues ya como parte del diplomado, empecé a hacer investigaciones por mi cuenta. Me da mucha curiosidad las estrellas, las estrellas de neutrones, especialmente las que están relacionadas con altas energías. Por eso como las estrellas de neutrones, los magnetares, agujeros negros. Entonces, pues ahora ya le sé poner nombre a todos esos objetos diosos. Entonces, por mi parte es investigación en la astronomía y además es inspiración para tratar de compartir esta información con otras personas, ¿verdad? Que también estarían interesados en saberlo como yo. Yo me acuerdo de cuando estábamos en clases que cuando había un tema de física, le pedíamos a usted que nos aclarara porque estaba estudiando profesorado en física, ¿verdad? Sí, en ese entonces estaba en el profesorado en la Universidad del Valle y también estaba en la licenciatura en física en la Universidad de San Carlos. Entonces, estaba estudiando tres cosas al mismo tiempo, licenciatura en física, profesorado en física también y el diplomado en astronomía. O sea, las tres cosas, hasta ese grado llega el amor. Esa era mi pasión por entrarme en las estrellas. Y esos fenómenos tan interesantes como los magnetares, las estrellas de neutrones, los agujeros negros, ¿por qué la traen tanto? Porque son difíciles esas situaciones. Es como, mucha gente dice, estas cosas son bien difíciles de entender, de estudiar, pues, pero como que veo que a usted le gusta lo que es difícil, lo que es así. Realmente tenemos que meternos de cabeza en esos temas para poder averiguar algo más. Sí, es realmente esa dificultad la que cautiva mi atención. Gracias. El reto, ¿verdad? Cuando estuvimos en el diplomado y pues en las presentaciones yo escogí las estrellas de neutrones, encontré una de las comparaciones más curiosas y que más les cuento a mis estudiantes también, que es una estrella de neutrones es como imaginarse la masa del sol comprimida en el diámetro de Guatemala. Entonces, o sea, es algo tan inimaginable, un objeto tan masivo, tan comprimido. Entonces, lo que me llama a mí la atención es cómo las leyes de la física se aplican en ese tipo de objetos, ¿verdad? Y cómo llega un punto en donde la atracción gravitacional es tan fuerte que colapsa la estrella sobre sí misma y se convierte en un agujero negro. Entonces, es más que nada eso asombroso de cómo funcionan las altas energías, cómo las leyes y los principios físicos funcionan con tanta energía condensada en un punto tan chiquito y cómo nosotros podemos observarlo y analizarlo desde nuestro mundo microscópico, ¿verdad? Eso es como lo que me impresiona a mí y por eso es que me llama tanto la atención ese tipo de fenómenos. Muy bien. Y de Melisa alumna se transforma en Melisa profesora, Melisa maestra, Melisa que tiene chicos a su cargo y que es responsable de lo que les va a enseñar. ¿Qué les enseña a sus alumnos que directamente están recibiendo clases? ¿Qué les transmite? Sí. Pues primero que nada empezamos similar a mi experiencia en el diplomado por analizar el cielo, ¿verdad? ¿Qué objetos podemos ver, distinguir entre planetas, estrellas? Ahorita que estamos todos pendientes de la conjunción de Júpiter y Saturno, por ejemplo, y que todos le llaman la estrella de Belén. Ese tipo de análisis crítico entre la ciencia, dos planetas alineándose, y pues los medios de comunicación y tantos artículos, ¿verdad? Empiezo por eso, después de que ellos ya tienen una noción del cielo, de los objetos que ven y de los distintos fenómenos que se presentan, porque hay eclipses y todo lo demás, ya nos adentramos en el sistema solar, estudiar las características de los planetas, comparar otras atmósferas con las de la Tierra, otras características con las de la Tierra, para poder también apreciar lo valioso que es el planeta que tenemos, ¿por qué es tan importante cuidarlo? Porque en nuestro sistema solar no hay ningún planeta cercano o luna a donde nos podamos mudar. Ese tipo de cosas que también nos regresan a ser seres humanos que están conscientes de su posición en el universo y por qué es tan especial nuestro lugar. Después de abarcar el sistema solar, nos pasamos a espacio interestelar, entonces ya vemos distintos tipos de estructuras, vemos, primero vemos la evolución estelar, vemos un poco el diagrama Hertz from Russell, se aprenden la clasificación de las estrellas. ¡Ah, divino! Y a los estudiantes de hecho les gusta, les gusta después ir diciendo, ¡ay, esa estrella es una tipo O! Entonces es más caliente que nuestro Sol, ¿verdad? Y se aprenden de memoria, por ejemplo, que el Sol es una G2V. Entonces, ese tipo de relaciones, ellos ya les gusta porque pueden ir utilizando términos científicos para describir algo como el Sol, ¿verdad? ¿Qué edades tienen los estudiantes suyos? Ahorita están en segundo y tercero básico. Ajá, ajá, entre 14 y 15 años. 14 años, sí. Ajá. 14 y 15 años, si son bien jovencitos. Y ya están aprendiendo los tipos espectrales y el diagrama de Hertz from, ¡Oh, eso está muy bien! Sí, sí, así es. Y, pues, por supuesto, con el acrónimo que todos nos aprendimos para la clasificación esperar. Y hasta se ríen, pero se la aprenden de memoria, ¿verdad? ¡Oh, be a fine girl! ¡Bien! Es que de verdad es pegajoso. Y yo creo que una vez uno lo entiende, ya no se le olvida. Así es, así es. Y, pues, por último, después de ver la clasificación estelar, si el año escolar lo permite y nos da tiempo, todavía nos adentramos un poquito en tipos de galaxias, en tipos de nebulosas, y ya analizar lo más llamativo para los estudiantes, ¿verdad? Las fotos que toma el Hubble y la diferencia entre las nebulosas de emisión, de absorción, cómo se pueden ver, las de reflexión también. Y hay actividades, de hecho, que tengo planificadas, espero probar pronto, en donde logran utilizar información, porque eso es lo bonito de la astronomía, que la información está ahí en internet. Y si un docente es apasionado, puede utilizar actividades para usar datos reales y poderlos relacionar a los estudiantes, es cuestión de ordenarlos. He encontrado unas actividades muy interesantes en donde usan el análisis espectral de las galaxias para poder comprobar ellos mismos la ley de Hubble, por ejemplo. Entonces, es muy interesante y, pues, espero probarlo también pronto con mis estudiantes. Qué bueno que nos comparta eso, porque a lo mejor hay maestros de ciencias o profesores que están de matemáticas que quieran agregar astronomía a lo que están enseñándole a sus alumnos, pero tal vez no saben de algún recurso o quisieran, la pregunta de ellos tal vez es, ¿qué recursos habrá para que puedan enseñar mejor más astronomía a mis alumnos? Sé que muchos profesores lo hacen por su propia cuenta, por su propia iniciativa. Les quieren enseñar más, sobre todo ahora que están ocurriendo cosas como la que menciona la conjunción que toda la gente está pendiente y entonces que están los mitos por un lado y la ciencia por el otro y entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es la verdad? Entonces, ahí está el maestro guiándolos, ¿verdad? Para decirles, esto es cierto, esto es mito, esto es acá. Y ahí ellos tomen su decisión. Y ellos, ¿cómo lo reciben? ¿Lo aceptan bien? ¿Los estudiantes les agrada esa clase, aprender en el planeta, todo eso? Ah, sí. Pues, primero, se impresionan, ¿verdad? Hay muchos estudiantes que es así como, wow, de verdad, esto en serio está pasando. Un ejemplo que me gusta poner mucho es, por ejemplo, cuando dicen de que Plutón dejó de ser un planeta, hay estudiantes que creen que Plutón se fue del sistema solar y que por eso ya no es un planeta. Entonces, yo les digo, no, ahí está, solo la clasificación ya no es un planeta enano, cambió su clasificación, pero ahí está. Y ellos, yo juraba que había explotado, por ejemplo. Entonces, al inicio es impactante para ellos porque son un montón de datos que ellos no se imaginaban y pues siempre están los estudiantes que quieren saber más, ¿verdad? Que tienen preguntas que lo retan a uno como docente a seguir investigando. Entonces, creo que también en los estudiantes se pueden encontrar las preguntas más difíciles de contestar. Tienen mucha creatividad. Me imagino que le hacen muchas preguntas que tal vez uno no tiene así como de cajón la respuesta, ¿verdad? Como que, ¿qué pasa si, así a mí me hicieron una una vez, ¿qué pasa si desaparece Júpiter de órbita? Ese no lo había pensado. ¿Qué pasa si desaparece Júpiter de órbita? Pues que, pues, no pasa esto y se empieza a ver una serie de perturbaciones. Pero eso es algo que uno no tiene así la respuesta porque nunca te lo han preguntado. Sí, así es. Otra, a mí también me han hecho una pregunta de si una araña podría sobrevivir en la luna, por ejemplo. Sí, y para contestarlas no es tan fácil, ¿verdad? Porque tiene uno que decir por qué. Ajá. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Así es. ¿Verdad? Sí. Es el ingenio. Pero eso lo va fortaleciendo a uno mucho, ¿verdad? Porque uno tiene que buscar, si uno es así, digamos, que como entiendo que es usted, que le toma importancia a todas esas preguntas, busca la respuesta, no importa la pregunta que sea, ¿verdad? La vez pasada me preguntan, ¿es posible llevar perros a Marte? Me preguntan a los niños. Sí, no está programado ahorita llevar perros, pero sí, creo que sí sería posible. Tendríamos que tal vez diseñarles un ambiente especial, pero ya se ponen a pensar qué contexto aquí, ¿verdad? Es cierto, es muy cierto. Pero lo importante es darles la, como usted hace, darle la importancia a la pregunta, y que el alumno sepa que está preguntando algo inteligente, porque realmente es una curiosidad que él tiene, ¿verdad? Sí. A lo mejor en el futuro él va a diseñar las jaulas o los ambientes para los perros en Marte, uno no sabe, ¿verdad? Sí, y creo que también conforme a la edad del estudiante, es una oportunidad perfecta para que los docentes puedan servir como ese ejemplo, ¿verdad? Es decirles, yo no tengo la respuesta, pero vení y te enseño cómo la podemos buscar juntos, ¿verdad? Exactamente. Ayudarles a plantearse todo ese tipo de preguntas que lo llevan a la respuesta. Por ejemplo, la del perro en Marte, ¿verdad? ¿Qué nivel de oxígeno necesita un perro para sobrevivir? ¿Qué niveles de oxígeno hay en la atmósfera de Marte, verdad? Bueno, ya vimos el oxígeno, miremos cuánto, no sé, cómo puede caminar un perro en Marte, cuánto peso puede cargar una nave. Esas preguntas que también ayudan que el estudiante poco a poco vaya teniendo un criterio científico y él también pueda contestarlas eventualmente solo, ¿verdad? Claro, y ahí en el oxígeno va la química y ahí en el peso va la física y ahí va estudiando física y química sin querer, porque él mismo lo pidió, él mismo lo va pidiendo, ¿verdad? Creo yo que ese es el verdadero ingenio para que los estudiantes puedan no rechazar la química o la física así de entrada, sino que al contrario, pedir más, pedir más, porque es lo que les llena la respuesta que andan buscando. Así es, la astronomía es una ventana para incorporar todas las ciencias y los estudiantes las usan como, o sea, sin querer, sin darse cuenta, ellos están usando herramientas de física, herramientas de química, sin tenerles esa como resistencia que se le tiene normalmente a las ciencias puras. Entonces es una ventana perfecta para hacer ese tipo de innovación y para abrir oportunidades para los estudiantes. ¿Y qué pasa cuando ya muchos estudiantes aprenden astronomía? ¿Qué efecto quiere lograr con mucha gente que sepa astronomía? ¿Por qué quiere que mucha gente sepa astronomía? Yo creo que es una excelente pregunta. Tengo dos razones para eso. La primera es un motivo más como personal. Me gustaría darle esa oportunidad a los niños y a otras personas que yo no tuve de pequeña sobre estudiar el universo realmente. Porque pues no tuve la oportunidad de tener maestros que me incorporaran a astronomía. El currículo de Guatemala actualmente no incluye la astronomía como una materia formal. Y pues eso es lo que yo estoy buscando como meta personal para darle a algún niño, a un futuro astrónomo quizás, la oportunidad de empezar desde pequeño. Y la segunda es realmente impulsar el desarrollo de Guatemala en general, ya sea el desarrollo científico, porque conforme vayamos teniendo estudiantes que sepan de astronomía, digamos que hay un porcentaje que se van a dedicar a estudiar carreras científicas. Pero los que no, tal vez no se interesaran en carreras científicas, van desarrollando un criterio más profundo y analítico de la realidad y del universo. Y eso es muy importante ahorita en la era en donde estamos invadidos por los medios de comunicación y las redes sociales. Y hay mucha información falsa. Entonces, el darles a los estudiantes datos de astronomía, que generalmente son los temas más controversiales en las redes, es normal escuchar que un asteroide va a venir a la Tierra en tal fecha y todos se alertan, pero nadie se pone a indagar, ¿verdad? Entonces, dejando a un lado el crecimiento científico de los futuros científicos, químicos, físicos, astrónomos que vayan creciendo, también va creciendo una población de estudiantes con un criterio más profundo y una capacidad analítica mayor que eventualmente busca la mejoría en el país, ¿verdad? Entonces, necesitamos personas con capacidad de análisis y con capacidad de análisis, exacto. Porque la astronomía le amplía la mente, le hace ver más allá, ¿verdad? Digamos, literalmente los astrónomos de más lejos, pero también con su mente, mentalmente, uno puede visualizar cuáles son las consecuencias de esto o de esta otra acción. ¿Cómo conservar mejor nuestro planeta, por ejemplo, que es un fenómeno muy importante, es un tema súper importante? Tan importante y tan valioso de recalcar desde las futuras generaciones, ¿verdad? Al final, pues el planeta va a quedar en manos de ellos y necesitamos a personas que sepan valorar las condiciones climáticas tan difíciles de encontrar como las que tenemos en la Tierra hoy en día. Y tener conciencia de que es único y que tampoco es eterno, porque si no lo cuidamos, ese planeta se va a arruinar prácticamente. Y no hay otro cerca, porque hay mucha bulla cuando dicen, sí, se encontró una supertierra. Está solo a 20 años, digamos, está a 20 años luz, pero ni siquiera podemos ir a Marte, ¿verdad? Ni siquiera todavía podemos, todavía hay problemas para ir a Marte. Y no podemos ir a Alfa Centauro todavía que está a 4 años luz, menos 20 años luz, y no digamos ahora cuando descubren que hay uno que está a mil años luz. Entonces, ¿cuál es la gran bulla de buscar exoplanetas? No sé. Tal vez solo saber que existen planetas parecidos a la Tierra, ¿no cree? Creo que ese es un tema bastante interesante. Últimamente he estado viendo, hay una serie en Netflix últimamente que trata acerca de mundos alienígenas, y pues me llamó mucho la atención que hay un astrofísico que es partidario de la idea de que tenemos que mandar señales para comunicarse. Entonces, tal vez desde una perspectiva personal, yo creo que el buscar exoplanetas va relacionado con la necesidad de comunicarse del ser humano, de saber que no está solo, tal vez no es tanto el mudar la humanidad por si este planeta, pues, ya no tiene las condiciones para la vida. No es tanto mudarnos, sino el podernos comunicar, quizás hasta cierto punto, pero es un tema algo controversial, por lo visto. Pero me imagino que le preguntan mucho eso. ¿Usted sabe si existen, o cree usted que existen seres en otros planetas y nos iremos a poder comunicar? Esa pregunta seguro se la han hecho muchas veces. ¿Qué contesta? ¿Qué contesta cuando le preguntan eso? Pues yo les contesto que hay trillones de planetas en el universo, que hay trillones de estrellas, hay más estrellas y planetas en el universo que granos de arena en la Tierra, ¿verdad? Entonces, les digo que no hay, yo no tengo una respuesta segura, pero que ellos piensen en la posibilidad de que con tantos planetas y tantas estrellas, más de alguno tiene que tener vida, ¿verdad? Pero alineado con eso, les respondo que la posibilidad de mudarnos o de comunicarnos es muy, muy baja. Entonces, por más que encontremos vida o por más que sí haya, porque yo creo que tal vez sí hay, por las posibilidades, nosotros tenemos que cuidar lo que tenemos ahorita, porque no podemos irnos a otro lado. Y esa es nuestra realidad. Es como una realidad, exacto. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Es cierto, podíamos estar muy contentos, pero la realidad es que hoy todavía nos hace falta para salir de acá. Y los cambios ya se están viendo, ¿verdad? Es triste, es un tema controversial, pero también hay que acercar a los estudiantes, porque, como le digo, ellos son los que van a heredar el planeta, ¿verdad? Entonces sí hay que acercarlos y hacerles saber que hay soluciones, ¿verdad? Hay acciones diarias que podemos tomar todos para evitar este tipo de eventos con el cambio climático, pero sí estamos viendo un poco las consecuencias, ¿verdad? Las temporadas de huracanes cada vez son más largas, más extremas. Y pues los estudiantes dicen cómo podemos ayudar. Y pues desde sus propias acciones, pero también entran sus responsabilidades como ciudadanos, ¿verdad? Ser un poquito más exigentes, buscar, en todo caso, contribuir con empresas que cuiden el ambiente, ese tipo de cosas. Ahorita en los supermercados ya no están dando bolsas, por ejemplo. Ajá, entonces estarles, o sea, acercarnos a la realidad, pero también hacerles entender que ellos tienen una posibilidad de hacer el cambio, ¿verdad? Sí, y esto nunca se les va a olvidar, nunca. Nunca se les va a olvidar que hubo una maestra que les dijo eso, que les enseñó eso. Estén en la carrera que estén, sigan el camino que sigan. Tal vez cuando van a tirar una basura a la calle, se acuerdan de lo que le dijo la profesora, Melisa, y entonces dice, no, lo voy a guardar, lo voy a tirar donde debo, y se detienen de hacer esto. Entonces, ese sentido de acto ya con eso están ayudando, con eso la gente está educándose, ¿verdad? Está educándose. Entonces, es muy importante. Entonces, usted tiene, digamos, aparte de la pura astronomía hacia afuera, también tiene algún capítulo o alguna parte donde habla de nuestro planeta y que hay que cuidarlo y cómo funciona. Ah, así es. Así es. Es parte de los, el programa que yo estoy aplicando tiene cinco módulos. El tercer módulo es cabal del sistema Tierra Soluna. Entonces, como estudiamos la Tierra, entonces, ahí es donde hablamos de, primero, toda la estructura de la Tierra, la atmósfera. A los estudiantes les gusta aprenderse los tipos de nubes, por ejemplo. Y después de hablar de todo esto, pues ya toca acercarlos a la realidad. Hablarles un poquito de las, es medio triste, medio controversial, pero toca hacerlo, ¿verdad? Hablarles un poquito acerca de cómo están subiendo las temperaturas, cómo se están derritiendo los polos, cómo hay microplásticos en todos los océanos, cómo los arrecifes se están clorificando. Este tipo de cosas que, pues, los medios de comunicación tampoco publican mucho, pero sí lo tocamos y está planificado cabal después del módulo del sistema solar. Entonces, lo bueno es que tienen ya la experiencia de analizar las características de otros planetas y luego ya analizamos lo especial y diferente que es la Tierra con respecto a todos. Entonces, ya se crea un poco más de esta conciencia de cuidado, ¿verdad? De nuestro entorno. Es muy importante eso. Qué bien, qué bien que lo tiene incorporado, que lo tiene, está muy bien. Y yo conozco su tesis, por supuesto, y sé que está muy completa. Y esta tesis debería ser en realidad convertirse en un libro de texto dentro de poco y que esté en muchos lugares. Está en todas las librerías de las universidades, de los colegios, porque realmente es como el, es el cómo se debería de hacer, cómo se debe hacer para tener una educación integral y para que los estudiantes nuevos tengan más conciencia. Y qué planes tiene ahora Melisa, ya graduada, ya, ¿qué licenciaturas tiene? Primero cuéntenos qué, en qué se ha graduado de todas las carreras que ha seguido, en qué tiene ya, ya aquí ya lo tengo el título. Pues, empezando por el Diplomado de Astronomía y Astrofísica Básica de la Universidad Galileo, tengo un profesorado en Enseñanza de Matemáticas y Física, tengo una licenciatura en Educación con especialidad en Matemáticas y Física, y tengo un bacaleratus artrium, creo que se pronuncia, también relacionado con toda la carrera. Y ahorita estoy buscando opciones de maestría o en terminar mi licenciatura en Física que empecé hace unos años, ¿verdad? Siempre me interesa la ciencia, entonces esas son las opciones que estoy investigando ahorita. Me gustaría irme a estudiar una maestría en Astronomía, probablemente en otro país, pero ahorita por condiciones de, pues, ¿verdad? La realidad global, estoy tratando de terminar mi licenciatura primero y después voy a buscar opciones en otro país. Sí, pero mire, ya tiene toda una base, toda una base tremendamente sólida. Tiene sus títulos académicos y ya están listas para zarpar, ya a nivel más alto. Entonces, felicitaciones, porque realmente ha logrado, mire cuántos títulos, cuatro, por lo menos conté cuatro. Entonces, es algo fabuloso, ¿verdad? Está preparada, está preparada. Ahora, si tuviera que escoger, digamos, en el futuro, entre investigación y docencia, ¿qué le gustaría más? Esa fue una decisión que tuve que tomar ahorita para terminar mi carrera y, de hecho, fue la que tomé al dejar la licenciatura en física y es que la docencia me apasiona por completo. Me di cuenta que entre lo que me hacía sentir productiva al invertir mi tiempo al 100% en algo, era el compartir lo que sé. Entonces, me gusta estudiar, estoy apasionada por las ciencias, la astronomía, por supuesto, y la física, pero lo que más me llena es el compartirlo con las demás personas. Bueno, entonces, pero aparte de docencia, ¿estamos pensando algo de divulgación también? ¿Aparecer en los medios en algún momento? Ah, sí. ¿Por ahí? Sí, sería la opción. ¿No tiene problema ni miedo al micrófono ni a la cámara? Por el momento, no. Ahorita, desde mi casa, no lo he tenido. Pero espero que poco a poco sí pueda ir creciendo, ¿verdad? Compartiendo la voz y tal vez inspirando a otros docentes a unirse a este cambio, ¿verdad? Pues, enhorabuena, yo no me cabe la menor duda que le van a llegar las oportunidades de salir a los medios porque le llegan, le llegan y además aquí, este programa lo va a estar viendo mucha gente y uno no sabe de repente dónde puede alguien estar buscando una persona así con ese perfil para ayudarle a divulgar, para ayudarle a dar clases en forma remota. ¿Qué sé yo? Ahí, esta es una base para que haya muchas posibilidades que se puedan desarrollar. Así que por eso preguntaba, porque tiene todas las características para tener una imagen importante en astronomía, en toda Latinoamérica. Y que creo que al final la va a lograr. Estoy seguro que la va a lograr. Y... Sí, hablando de todo un poco, hay mucho que cortar, hay mucha tela que cortar, como decimos, pues en el término de que estamos muy agarrados a los mitos, a los mitos y a las creencias. Y entonces cuesta a veces quitarlas, ¿verdad? El hecho de que nos va, el eclipse nos va a dañar a las personas, a las mujeres embarazadas. Es una creencia muy arraigada, por ejemplo, cuesta irla quitando. O... Y temas así, mitos así, que solo cuando llega el científico a decir que eso no es así, no le hace caso a la gente. Sino que... O tal vez le dicen que sí, pero al rato tal vez están haciendo lo mismo. Así es. ¿Verdad? Entonces nos cuesta... Esta es una carrera que tiene su dificultad. Sí. Y es muy importante, porque como me has gustado, hay tantos mitos en las redes sociales, hay tantas publicaciones, pues, de medios que solo buscan ampliar su público, más que estar compartiendo verdades. Entonces, el criterio y la capacidad de análisis que desarrollan los estudiantes, creo que es muy, muy importante. El basarse en hechos, en evidencia, y en investigarlo, ¿verdad? En cuestionarse lo que leen. Creo que es una de las características más importantes que hay que enseñar y hay que fomentar. Habremos ahora de... Adelantémonos un poco a lo que viene en el futuro. Agujeros negros, estrellas de neutrones. ¿Cree que se llegue a, digamos, a cuesta de mucho estudio y muchas investigaciones? ¿Iremos a llegar a conocer más sobre los agujeros negros? ¿O permanecerán estos como un misterio para siempre? Y ya que son tan impenetrables. Yo, honestamente, creo que sí. Sí vamos a conocer más. Además, creo que así como hay características de incluso planetas en nuestro sistema solar que estamos aprendiendo ahora, ¿verdad? Todos los datos que está lanzando Juno sobre Júpiter, que no sabíamos su centro de hierro, porque tiene un campo magnético más grande del que creímos. Ese tipo de cosas. Y aún así en el sistema solar estamos todavía averiguando información nueva. Creo que con esfuerzos de varios astrónomos y astrofísicos, seguro sí vamos a lograr estudiar. Sí, entre las investigaciones. Ahora, pasemos a otro tema que es muy importante. Las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales se acaban de descubrir hace pocos años. 2017. ¿Cree usted que a través de las ondas gravitacionales vayamos a aprender más del universo? Vayamos a aprender cosas que hoy, por ejemplo, no sabemos? ¿Y que esto sea un vehículo para aprendizaje? Definitivamente. Creo que hasta la fecha siempre lo que nos ha llevado a conocer el universo es analizar el espectro de la luz, ¿verdad? Analizar las ondas radio, que simplemente son la luz en otra parte del espectro, ¿verdad? Solo es menos energético. Pero el universo lo hemos analizado siempre con base a las ondas de luz que recibimos y las ondas gravitacionales nos proporcionan más información, ¿verdad? Nos proporcionan otro medio para estudiar el universo. Cuando se creó el universo desde el Big Bang, pues primero hubo materia, después hubieron, pues después existieron fotones. Entonces, si podemos estudiar qué existió antes de los fotones, nos está abriendo muchas posibilidades. Y si hay materia, hay gravedad. Entonces, creo que las ondas gravitacionales son una ventana perfecta para poder estudiar más el universo. Y esperemos que sí. Solo necesitamos de bastantes astrónomos y físicos interesados. Que estén estudiando esa parte, ¿verdad? Sí. Entendía yo en la conferencia del doctor Quevedo, que nos dio hace poco en la universidad, que la radiación de fondo, que pues hoy tenemos que es la luz más vieja que hay, se dio hasta 300 mil años después del Big Bang. Pero con las ondas gravitacionales se va a poder penetrar a eso y llegar al punto casi, o al punto del Big Bang. Así es, así es. Y entonces vamos prácticamente a saber qué fue lo que pasó ahí. Porque hasta la fecha, ¿por qué ocurrió el Big Bang? Es un misterio que nadie sabe, ¿verdad? Nadie ha podido detectar ni tenemos datos de eso. Ajá, así es. Entonces, pues sí, creo que las ondas gravitacionales es algo, pues nos da información que no podemos obtener por medio de analizar las ondas de luz que estamos recibiendo. Entonces, es otro medio para estudiar el universo y es un campo bastante amplio que se está descubriendo. Otro hito que podría ser muy importante es el lanzamiento del telescopio James Webb, que espero yo que salga ya en el 2021, esperamos, porque siempre lo están posponiendo y posponiendo, pero este tipo de telescopio, ¿qué cree usted que nos pueda aportar aparte del Hubble, de todo lo que ya nos dio el Hubble? A la gran, realmente yo creo que nos va a abrir en el estudio, al menos de objetos que no son tan luminosos ahora en el universo, creo que ahí es donde va a abrir más campo. Por ejemplo, pues en las enanas rojas, ¿verdad? Quizás enanas marrones, que todavía no hemos logrado encontrar evidencia exacta de ellas. Exoplanetas también, todos esos objetos que no emiten luz, sino que los estamos analizando por medio de ver su sombra en frente de la estrella o de ver la radiación que están absorbiendo, ese tipo de objetos. Creo que en ese aspecto el telescopio puede abrir más campo, porque va a tener más recepción. Esperemos. Sí, eso es algo que estamos esperando que ocurra y que nos dé más información, ¿verdad? De los hitos que van a pasar. ¿Algún otro hito que usted pueda mencionar que nos pueda proporcionar información? El telescopio. Además de... Pero sí, además del telescopio va a haber algún otro evento que se visualice. Por ejemplo, estamos por otro lado Elon Musk que quiere llevar 100 personas a Marte, ¿verdad? Está el telescopio espacial, están los radiotelescopios que está poniendo China a 500 metros de diámetro. Pero todo esto yo creo que al final le va a ir dando un montón de información nueva. Sí. Pues los hitos importantes que conozco yo que van a suceder pronto ya son los que mencionó usted. Algo que me llama muchísimo la atención y también a mis estudiantes son todos los avances que está impulsando Elon Musk. Exactamente. Y siempre me lo preguntan, ¿verdad? ¿Qué sucederá? ¿Será que si en serio van a colonizar Marte? Como mencionan. Entonces yo no creo que vayamos a colonizar Marte pronto, pero creo que vamos a averiguar muchísimo más de nuestro planeta vecino, ¿verdad? Entonces entre lo que más me preguntan y también me interesa a mí es qué tanto podemos explorar ese planeta vecino y qué tanto nos puede ayudar un poco a reflexionar sobre qué futuro le puede esperar a la Tierra también. No pronto por el cambio climático, sino por la evolución de nuestra estrella y cómo el sol vaya creciendo y se vaya calentando más y pues pronto la Tierra se convierta en un planeta igual de árido, ¿verdad? Quizás algo así me interesa. Hablemos de otra cosa. Hablemos de un hecho como la Universidad del Valle acaba de poner el primer satélite guatemalteco, el Quetzal 1. ¿Qué oportunidades nos da de educación el hecho de tener un satélite ya y tal vez que vamos a lanzar otro en un par de años? ¿Estará, abrirá oportunidades de educación, poner un satélite y todo el trabajo que han hecho ellos? En educación creo que abre campo en el sentido de inspirar quizás estudiantes a dedicarse a estudiar esto, a tal vez lanzar otros satélites, pues dedicarse a la aeronáutica. Hasta cierto punto estoy trabajando con un grupo de estudiantes que quiere tratar de lanzar un cohete al espacio porque vieron en un video que ya hay grupos de estudiantes, hay competencias de cohetes en los Estados Unidos y hay un grupo de estudiantes de bachillerato que logró lanzar un cohete al espacio. Entonces creo que este tipo de eventos como el lanzamiento del primer satélite guatemalteco en el sentido de la educación lo que hace es inspirar a estudiantes pues a seguir ese ejemplo, a dedicarse a la ingeniería espacial quizás en un futuro y también abrir campo para los astrónomos guatemaltecos que han tenido que salir del país por falta de oportunidades laborales para astrónomos aquí. Entonces pues creo que abre campo tanto para estudiantes como para científicos que se han tenido que ir del país para poder laborar como astrónomos o astrofísicos. Excelente. Pues estamos platicando de tantos temas acá con Melisa Solares, guatemalteca, estamos en la ciudad de Guatemala para conocimiento de todos los que nos ven. Este es un proyecto a nivel latinoamericano y pues entonces ella está acá en Guatemala enseñando astronomía. Su tesis es ¿Cómo es el nombre de su tesis? Por favor, si me la puede repetir. Es programa para la enseñanza de astronomía en el nivel de educación secundaria en Guatemala. Es un programa entonces para la enseñanza de astronomía en la secundaria, en la educación secundaria. Sí. Y entonces es prácticamente cómo estaría, cómo podría estar disponible ese para alguien que quiera saber cómo aplicarle en otro país en la secundaria. Sí. Pues creo que mi tesis está publicada ahorita por el momento en la base de datos de la UBG. No sé si ya está liberada, si no, pues con gusto pues ya se las puedo compartir. Si me escriben a mi correo, creo que lo podemos compartir en la descripción del video. Yo se las puedo compartir. Mi tesis básicamente lo que hace, o bueno, lo que hice fue elaborar primero un estado del arte de la enseñanza de astronomía en países latinoamericanos e hispanohablantes. Entonces recopilé información tanto de los currículos, de los ministerios de educación de otros países, qué se está enseñando en el momento en astronomía en países cercanos. Y también recopilé información acerca de expertos, de profesores y docentes de astronomía en otros países. Eso es como toda la primera parte. Y luego está el programa en sí, que fue lo que diseñé yo con base a la sugerencia de expertos y a lo que encontré en el estado del arte. Este programa está elaborado para ser aplicado de dos maneras. Podría ser como una asignatura formal durante un año escolar, durante un ciclo escolar, o como una unidad temática a lo largo de toda la secundaria. Entonces, pues el programa también está ahí disponible. Y por último, todavía me tomé el tiempo de elaborar un catálogo de recursos para la enseñanza de astronomía en español. Y también hay algunos en inglés. Entonces, todo esto está incluido como parte de mi tesis. Y si hay algún docente interesado en aplicarlo, en comenzar a desarrollar este programa, pues con gusto se los puedo compartir. Porque de eso se trata, ¿verdad? De impulsar la enseñanza de astronomía en Guatemala. Es una buena idea. Es una buena idea. no se me había ocurrido, pero ahorita que estamos hablando de que esto sea visto por muchas personas en diferentes países, pues sí se me ocurre que va a ser muy probable que un profesor diga, bueno, si está esa tesis, me gustaría verla, agarrar ideas, aplicarla incluso para acá, para mis alumnos, a lo mejor en Bolivia, a lo mejor en Chile, a lo mejor en Perú. Y ya que está hecho, ¿para qué lo va a hacer otra vez otro profesor? Sino que puede construir sobre la tesis que usted ya hizo. Y tal vez de ahí en adelante hacer otra cosa, ¿verdad? Pero esa es la ventaja. Esa es precisamente, yo creo que usted está poniendo aquí un ejemplo clarísimo por qué queremos hacer este proyecto. Precisamente eso, para que se sepa qué ha hecho cada quien en su país, qué ha hecho. En este caso, estamos hablando de una tesis para enseñar astronomía a nivel secundario. Está hecha, está disponible, alguien podría usarla para aprovecharla y así se empiezan a hacer las colaboraciones entre países. Tal vez otro profesor tiene otra cosa que tal vez nos podría compartir y para seguir adelante o tiene ejercicios o laboratorios que los pueden compartir y entonces podemos todos pues mejorar en ese sentido. Pues con gusto, de eso se trata, como es usted, la verdad la verdad es que todo el desarrollo científico o de una civilización se ha hecho gracias a la colaboración entre personas y pues de eso se trata, de que esto crezca, de aceptar ayuda de otras personas si tienen pues alguna idea incluso de poder mejorar lo que ya hice o si ellos también lo pueden aplicar y es flexible y pues aplicarlo en otros lados. Sí, sin duda vamos a tener una opinión creo yo del profesor Eber Pistón de Uruguay que por cierto le tiene mucho aprecio a usted y muchas veces hemos platicado de usted con él que realmente pues tiene mucho aprecio y le desea mucho éxito. Seguramente él nos va a comentar alguna cosa por ahí y entiendo que hay muchos profesores de muchos docentes de matemáticas y astronomía porque en Uruguay lo enseñan como parte del currículum base de las escuelas y colegios. Fantástico, ¿verdad? Y es un profesor que le ha dado clases creo como a 5 mil o si tal vez me quedo corto creo que son 7 mil alumnos o más los que ha tenido. Entonces es son consejos muy valiosos que entiendo que también usted tuvo al elaborar su tesis. Ah, así fue. Él fue uno de los expertos que respondieron mis encuestas sobre los elementos fundamentales para incluir en un programa de enseñanza de astronomía. Como bien decía me incluyó entre sus respuestas que tiene 44 años de experiencia como vocente. 44 años de experiencia. Sí. Así es. Y pues gracias a varios aportes del profesor Eber Pistón yo los incluí en mi programa entonces creo que ahí verá reflejado un poco de sus enseñanzas. Tengo otra pregunta que estaba mientras platicábamos ahora no sé la respuesta entonces tal vez la planteamos aquí es cómo masificar la educación porque digamos en Guatemala tenemos colegios tenemos escuelas en la capital pero por ejemplo si pensamos en los departamentos en el interior las condiciones van cambiando ahí ya son condiciones más difíciles tal vez no tengan acceso a internet a veces difícilmente incluso tiene acceso a educación entonces cómo cómo hacer para que que les llegara a lugares más distantes algún tipo de educación en astronomía creo que realmente si es un reto lograr que crezca la educación en astronomía en el interior pero creo que si hay una forma de hacerlo es por medio de los docentes ¿verdad? Continuando con la entrevista hay un punto ahí donde queríamos hablar sobre sobre su tesis sobre su tesis y la implementación de de esto quería ver si nos puede compartir algunos momentos interesantes que le hayan gustado a usted que quisiera compartir de su tesis de su de su implementación de sus enseñanzas de astronomía pues sí sí con gusto si quiere le puedo mostrar aquí tengo algunas fotos quiero ver si puedo compartir pantalla sí voy a mostrarle un poco de las fotos que tengo por ejemplo estas son maquetas que hicieron mis estudiantes como parte de las presentaciones de los planetas del sistema solar aquí déjenme ver aquí tengo algunas algunos carteles los estudiantes presentando creo que entre los momentos que más me han gustado como como docente de astronomía es que he tenido la oportunidad de que uno de mis estudiantes participe en las olimpiadas en las olimpiadas nacionales de astronomía que se organizan todos los años por parte de los estudiantes de la escuela de ciencias físicas y matemáticas aquí en Guatemala en la universidad de San Carlos y entonces pues este estudiante que participó en en las olimpiadas era de hecho alguien que no estaba interesada al inicio en temas de matemática o física y luego de haber tenido ya un año de astronomía como asignatura formal pues este año decidió participar en las olimpiadas e incluso siendo de las más pequeñas pasó a la segunda fase porque las olimpiadas van desde tercero básico hasta quinto bachillerato y ella es de tercero básico y pues pasó a la segunda fase entonces creo que poco a poco entre esos pequeños logros se van viendo cómo los estudiantes se interesan por ciencias aunque antes no estaban interesados en la ciencia efectivamente es un buen ejemplo de cómo alguien se va interesando cuando conoce de qué se trata verdad muchas veces y ahí donde nos demuestra esto de que el rechazo a las matemáticas el rechazo a la física a veces se tiene porque la gente no sabe en qué las va a usar no sabe para qué para qué me obligan a aprenderme el teorema de Pitágoras pero si le enseñáramos para qué que eso va a ser para servir para hacer una triangulación y hacer que poner unos satélites o algo ya adquiere sentido para el joven para el niño es que la gente es muy práctica y sobre todo los jóvenes quieren saber para qué les va a servir y si no les sirve para nada entonces como que para qué quieren que me aprenda esto de memoria y a veces desgraciadamente así nos han enseñado ya por lo menos a los que tenemos cierta edad así nos enseñaron verdad ustedes apréndanse los 10 casos de factorización y nos estaban diciendo para qué nos iba a servir solo que nos aprendiéramos y no perdíamos el examen esa era la única motivación que teníamos pero pero si a uno le dicen que esto para qué puede servir claro le pasa lo que le pasó a la chica a su alumna que entonces ya motivada ya sigue por su cuenta sí así es y más allá como dice usted la astronomía realmente sí es una herramienta bastante interesante para los estudiantes para iniciar esa curiosidad que se pierda la resistencia hacia las matemáticas y a la física y que se le encuentre la aplicación y en algo tan asombroso como estudiar las estrellas y los planetas y cuánto pesaría en la luna por ejemplo es algo que les gusta calcular cuánto pesarían en Júpiter y pues sin aumentar su masa ese tipo de aplicaciones les interesa mucho a los estudiantes y la astronomía es una herramienta excelente para ellos sí cuántos años tienen Marte por ejemplo es otra pregunta cuántos años tienen las personas en Marte o en cuántos tendrían Júpiter y así para aplicarla aplicarla bueno se nos está terminando nuestro tiempo en esta entrevista pues que no se ha sentido pero no se va sintiendo pero finalmente llegamos a un final solo una pregunta más así como más de filosofía digo yo que cuando usted mira al universo y se pone a ver toda esa inmensidad y con lo que ya sabe de la física de las estrellas qué pensamientos vienen a usted a Melisa qué piensa Melisa cuando mira las estrellas así está en un momento tal vez sola viendo a los del universo y qué qué piensa qué piensa alguien como Melisa Solares pues estar sola viendo el universo de hecho es de mis actividades favoritas necesito hacerlo por lo menos una vez al mes para poderme despejar de todo pero creo que que me senta me regresa a a esa característica humana de decir bueno estamos aquí en una pues en una piedra flotante viajando a 30 kilómetros por segundo alrededor de la vía láctea o sea tipo ese tipo de pensamientos me centra y me hace a veces caer en cuenta que muchas veces los problemas que creemos muy importantes en nuestra vida pues son irrelevantes a comparación de las escalas del universo aquí estamos y al final de cuentas todos somos seres humanos compartiendo pues esta roca con una forma bien extraña y muchas veces nos estamos peleando por luchas de poder y cosas que en la escala del universo pues caen a ser insignificantes creo que somos una gran familia como humanidad y todo este tipo de pensamientos vienen a mí y realmente me hacen caer en cuenta que si nosotros podemos entender esto muchas guerras se podrían evitar y muchas escaseces de recursos y situaciones en donde se necesita simplemente una ayuda social hacia la otra persona porque somos todos familia en esta roca como decía y pues todo este tipo de cuestiones existenciales que lo hacen sentir a uno afortunado por estar en el momento por ser capaces de entenderlo y por quererlo compartir con alguien más eso es lo que lo hace importante que bonita reflexión bonita reflexión para compartir con todos muy bonitas palabras de verdad emocionantes emotivas y realmente yo creo que es lo que nos guía estar en esta roca como dice todos juntos y estar dándonos cuenta de toda la grandeza del universo es algo que podemos compartir muchas gracias gracias por el tiempo agradecemos mucho su amabilidad y su disponibilidad para colaborar con nosotros en este programa y sin duda esto nos va a ser de mucho beneficio por el hecho de saber de su de su tesis y de sus conocimientos y además de la pasión con que transmite cuando habla de la astronomía y de estarlo estudiando y cosas tan difíciles ¿verdad? así que pues encantado encantado de hacer esta entrevista y bueno unas palabras finales tal vez para despedirse de nuestros de nuestro auditorio que en realidad pues nos va a ver después de que grabemos ya salga este este video pues primero agradecerle a usted Edgar por toda su labor como divulgador en esta ciencia tan apasionante en crecerlo pues a todos los miembros de la Universidad Galileo y de la AGA que han hecho pues han hecho los pasos como bien dicen ¿verdad? la ciencia se sienta sobre hombros de gigantes y aquí en Guatemala esos grupos pequeños cada vez son más grandes entonces primero agradecerles gracias por tomarme en cuenta y darme este espacio y pues hacia los espectadores solo pues me gustaría ser más que una inspiración pues esa fuente estoy ahí disponible si alguien quiere hacer alguna colaboración si algún docente está interesado pues yo con muchísimo gusto de eso se trata de compartirlo de que la comunidad sea cada vez más grande y que no lo miren como algo inalcanzable porque a pesar de que somos grupos pequeños aquí en Guatemala pues quizás ya colaborando con otros países eso va creciendo vamos interesando y la comunidad astronómica vuelve a crecer como en algún momento lo fue al inicio de la civilización ¿verdad? de eso se trata gracias Melissa muy amable muy amable muy bonitas palabras muchas gracias y entonces estamos en comunicación cerramos entonces esta bonita entrevista y siempre agradeciéndole y que tenga una feliz tarde y feliz conjunción igualmente bueno